¡Tachán! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a enseñaros un poquito las cosas que tengo por aquí, que han entrado novedades y también tengo cosas muy bien, muy bonitas y muy chuli, como por ejemplo este pantalón, chicas, que vale para todas las tallas auténticamente. Parece una falda de pantalón, yo incluso, ya sabéis que estoy siempre bicheando, digo mira, me lo meto así un poquito, me bajo así la camiseta, mira qué mono, chun, 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 pero me gusta también así, sueltecito, y bueno, tiene un buen elástico, pero da mucha talla, ¿vale? O sea que este merece la pena. Bueno, una cosita que os voy a enseñar, hoy me he puesto uno de los pareos de turbante, yo sé mucho de turbante en la playa, me gusta así, ¿tú sabes? Un poquito, rollo cubano, rollo cubano. Bueno, os enseño esta que me encanta, chicas, me encanta, yo la tengo en azul marino, pero la tengo aquí en Bogambilla, y te digo una cosa, me encanta, la tengo también en verde agua, ¿vale? Por si alguien la quiere. Bueno, estas son cositas que son muy típicas para echarla en la maleta del verano, para los fines de semana, para estar por ahí de playeo, mirad este qué bonito, ¿eh? Este, con cualquier falda o cualquier pantalón, pum, te hace ya el conjunto súper bonito. Y bueno, este es un vestido bobo que no te puede faltar, mira cómo es, mira cómo es, buenísimo, ¿a que sí? Muy bonito, y muy facilón de llevar, en fin, eso por ahí. Mirad, tengo esta falda pareo, que es verdad que no da mucha talla, es para una 36, 38, para las canijis, ¿vale? Para mis caroles canijis, eso por ahí. Tengo esta que me encanta, chicas. Esta, yo os enseñé una así con viscosa negra, que es una barbaridad. Bueno, pues esta es, el cinturón va así, lleva mucho elástico en la cintura, pero luego mirad, jipilonga, súper bonita, a lo mejor es la tela fresquita, ideal. Bueno, os tengo que enseñar esta, esta Rebeca se queda en 10 euros, ¿vale? Es una que tengo, que tiene aquí un hilillo sacado, pero yo sé que hay mucha gente que eso lo arregla, porque soy muy apañada, entonces la pongo en 10 euros, y una Rebeca blanca, oye, pues mira, ni tan mal. Y os voy a enseñar esta camiseta, que es de lino, ¿vale? Por detrás algodón, por delante lino, que bueno, que es la típica que os encanta a muchas de vosotras. Es larguita, también para ponerla así, para el verano, combinarla con vuestras cosas, en fin, esas cosas. Más cositas que os tengo que enseñar. A ver, Rebeca, más grandullona, con un toque de brilli, que me parece súper bonito, y la he combinado con este jersey liso, ¿vale? Un jersey anchote, que no es el mismo que os enseñé ayer. Este es como un poquito más corto y más ancho, queda muy mono. El collar rojo de cuentas, brutal. Estos collares finitos, los vendo solos, se venden solos, porque salen a 3 euros cada uno, entonces ya me quedan poquitos, pero bueno, los pocos que quedan se están vendiendo muy bien, porque además uno así rojo, como que te da un poquito de viveza. Y ahora ya vienen cosas que no pueden faltar en vuestro armario. A ver, muchas de vosotras me seguís ya hace mucho tiempo, y cada vez que veo las camisetas de Celina, las traigo porque son de muy buena calidad, son un poquito satinadas, te hacen de cuerpo perfectamente. Y oye, ¿qué quieres? Una chaquetita encima. Mira qué chaquetita me queda por aquí. Mira qué chaquetita, mira qué chaquetita. Me encanta esta chaqueta, es que me encanta. Me encanta para un vaquero, me encanta luego para el entretiempo, me encanta por las noches de verano, me encanta vestida de blanco, vestida de negro, y bueno, con esta me encanta también, claro. Esta con esta, te la echas por encima súper bien. Si ya quieres rizar el rizo, pues lo rizas con esto. Una falda satinada, labradita. Mirad, un pequeño jacar de unas hojitas así. Mirad qué conjunto os acabo de preparar. Con esto, el tres piezas me encanta. Es el único que tengo. No tengo más colores porque la bomber solo la tengo en este color. Pero, ¿cómo es? Brutal, brutal, brutal. Me encanta. Es que me gusta mucho. Me ha salido el conjunto hoy. Lo tenía aquí, las tres cosas, y no las había puesto juntas. Y digo, ostras, qué conjuntazo. Bueno, también tenemos la gris plomo, pero esto solo tengo camiseta y falda. La falda también es del mismo tipo. Las abraditas, ya sabéis que estas faldas dan hasta 1,44. ¿Por qué? Porque son al 10 y se adaptan. Obviamente, cada una ya, tú sabes, estas faldas son delicaditas en el sentido de que o las amas o las odias. A mí me encanta porque al final, con una cosa por encima que te tapa un poquito, siempre queda bien. Tiki, 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 tiki. Y además te digo una cosa. Si no le coges aquí un recogidito, un belliquito, le puedes hacer lo que siempre os digo de un anito con una A. ¿Esta qué pasa? Que se me está bajando esto, ¿no? Bueno, en fin. Carola, que se te baja el turbante. Carola, Carola, Carola. Bueno, mirad. Este lo he conjuntado con esta porque más o menos combina bien. A esta, la verdad que tampoco mirad. Si le metéis otra cosita en negro, por ejemplo, queda fantástico. En azul marino también, en blanco también, en crudo. En crudo no mono. Le haremos luego algún conjuntito en crudo que os puede venir súper bien. Por ejemplo, esto. Esta con blanco, que tengo aquí la camiseta blanca esta, que es la típica, que tiene ahí un pliegue súper mona y que es más larga. Esta siempre las traigo. Bueno, pues esta con la chaqueta, con un cierto brilli. Mirad qué bonas. Chaqueta murciélago y esta, ¿vale? Esta chaqueta también la podéis combinar muy bien. Si preferís pantalón y sois más de pantalón, con el pantalón estampado de viscosa. Este pantalón queda muy mono así, ¿veis? Hace un conjunto para los que os gustan los conjuntos completos. Que queda muy bien. Lleva blanco, muy fresquito, para el trabajo queda genial. Bueno, atención. No todas estamos de vacaciones y además os digo una cosa. Si estáis de vacaciones y queréis un pedido, os lo mando a vuestro lugar de vacaciones. Si tipsa reparte por toda España. Entonces decírmelo y os lo mando. Este es así. Mira, mira qué bonito. Mira qué bonito es. Tiquitiquiti. Este es el típico que me gusta. O sea, es un vestido fuera de lo normal para las que vais a la playa así, estilosita. Para las que tenéis playa en vuestra ciudad, tipo, hablemos de Barcelona, de Málaga, de San Sebastián, Gijón. Son ciudades que vas a la playa, pero no vas con ese playo, vas arreglada a la playa, como quien dice. Pues esto queda muy bien. Bueno, la que quiera, la que no puede ir más de trapillo. Cada uno va como quiere. Bueno, este vestido de punto de seda también es muy bonito. Chicas, mirad qué mono. El otro día se lo probó a una clienta que vino aquí y me encantó. Lleva aquí un volantito, es punto de seda de largo. Para que os hagáis una idea, por la rodilla me queda a mí, que yo soy 1,65. No soy más. Aunque parezca más alta, 1,65. Pero bueno, siempre llevo algo de tacón, alguna cuñita, me gusta. Entonces, al final me planto en 1,70 casi, casi. Bueno, mirad, este es un pantalón de punto de seda que me queda por aquí. Estos los he vendido súper bien, todo el año. Este que para las noches de verano me parece brutal con un lencero. Esto se me va pesando para arriba y me voy bajando, bajando, bajando. Me pesa la cabeza con el fular este. Pero mirad, y lo mono que queda cualquier cosa en la cabeza. Hay gente que no quiere nada en la cabeza. Yo sí, es como que me veo. Bueno, pues mirad, chicas. Esta es lo mismo, Rebequita Murciélago, con una que tengo por aquí así básica y el pantalón. ¿Vale? También es mono. Esto es para las chiquininas, para las flakis. Flakis. Flakis, flakis, flakis. Flakis, flakis. Este es muy bonito porque es viscosa y bueno, es súper bonito, súper especial. Mira, otro que es muy bonito es este. A mí este me encanta. Este lleva por detrás elástico. Es una, ajá. Es lino, que también queda muy mono. Lino con algo de viscosa, con lo cual el lavado es fantástico. No se arruga mucho. Bueno, un vestido. También estamos en época de vestido. Últimamente, mañana voy a hacer vídeo de vestidos otra vez, ¿eh? Así que atentas al vídeo de mañana, no lo podéis perder. Y un like seguro. Bueno, este es el típico verde que queda bien a todas. Yo le he plantado mi collarazo aquí, que me encanta. Es muy mono. Este es nuevo. Vestidito nuevo que ha entrado. Muy, 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 muy fresquito. Este es el tipo de vestido que yo me encanta. Porque mirar el contraste de las telas, un poquito étnicas, un toque rojo que queda tan bonito. Esto que se lleva tanto del volante aquí, me gusta mucho. La verdad es que es muy, es muy tipo colombiano. La moda colombiana está en auge a tope. Y hay algunos diseñadores que incluso aquí los diseñadores de España, me digan que son muy originales, los están copiando de allí. Y nace, dígase, por ejemplo, Joana Ortiz y toda esa gente que es una generación estupenda. Bueno, pues, este tipo de ropa me recuerda un montón a los aires caribeños. Total. Esto también, chicas, me encanta. Súper bonito, súper estiloso. Tienes aquí conjunto súper bien. Tiene elástico por detrás, unas pinzitas. Y es súper brutal, brutal, brutal. También lo tenéis en rojo, que obviamente el rojo es el color de la temporada. Y bueno, para las que sois más delgaditas por abajo, a mí me encanta. Este tipo de conjunto parece un mono. Queda muy bonito y no sé, pero muy chulo. Bueno, cosas bonitas también, que vienen ya. Esta la voy a sacar de la pecha para que la veáis más o menos cuánto dan. No es muy grande de talla, es para las que sois más caniji. Y queda así, ¿veis? Lleva aquí la franja. Este tipo de corte también queda muy bonito. Y un poquito de base, con un volantillo abajo. Muy bueno. Me voy a mover un poquito porque me quedo ahí más pillada. Y ahora esta os voy a decir con qué la combinaría. Yo la combinaría con un color benengena que he traído. ¿Veis? Que son los típicos tops de Celina, que también me gustan mucho. Metidos por dentro, con un poquito así de esto, que queda súper mal. Este es bonito, bonito. Bueno, os voy a enseñar esta con este, que es el mismo tipo. Y esto es cuadradito. ¿Veis? La tela es muy mono. Bonísima. Y esta así. Estos son cosas fáciles de poner, veraniejas y facilonas. Hay también este, que me gusta mucho con crudo. Mirad. A ver si lo pongo en fin. ¿Veis? Bonísimo. Esta verde también es muy bonita. Estas telas es que son como linos así, muy estilosos. Y con camel también queda muy bien. Muy bonita. Y luego he traído este conjunto, que también me parece súper chulo. O sea, la falda me encanta. No da mucha talla, eso es cierto. Pero lleva elástico por detrás. Y para las que sois canis, también os tengo que traer cosas. No puede ser siempre para curvicolos. Bueno, este es otro que os va a encantar. Mirad cómo es el conjunto. ¿Veis? Pueden ir juntos separados. Este es la típica falda pantalón, que me parece chulísima. Este estampado en azul y así calderita queda muy mono. Le he metido también algo calderita arriba, pero le podéis meter perfectamente azul marino. Mirad. Lo veáis. Que también queda genial. Yo, por ejemplo, cogería más este. Pero sé que hay mucha gente que le gusta más el contraste de color. Bueno, ahora os voy a enseñar un conjunto que me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Qué es esto? Es una camisa tipo lino y un pantalón tipo lino pijamero, suelto, playeo. Queda bien con unas cuñas de esparto, queda bien con sandales, queda bien con todo. Mirad. Yo le he metido aquí un collarcito por darle un toque especial, pero este conjunto me encanta. Bueno, y este también. Este es un vestidito negro de viscosa. Muy bonito, muy chuli. Le puedes meter también un collar en rojo y queda fenomenal. Y el blanco y negro es algo que nunca fallas. ¿Ves? Súper mono. Súper, súper mono. Bueno, esto también me gusta mucho con esto, chicas. Darle un toque diferente a vuestra. Bueno, esta camiseta es chulísima porque da mucha talla. Esta sirve hasta para 1,46. ¿Veis? Y te puedes poner el volante arriba o abajo, para que os hagáis una idea. Y mirad qué mono con una falda con toque moradito. ¿A que sí? Una cosa diferente. No puede ser siempre lo mismo. Último, raspita rosa. Rosa maquillaje. Este me encanta, el raspita este. Falda satinada súper mona, chicas. Mirad qué bonita. ¿Veis? Además, esta es de las que son midi total, no son muy largas. Y esta camiseta también me encanta, mira. Estas son como las que yo... Me encantan estas camisetas la calidad que tienen. ¿Sabéis? Esta de talla es una SM. Creo que es más o menos como la que tengo yo. Pero mira, tienen una licra. Tienen un algodón súper bonito. Que a mí eso me cuenta mucho. Ya no es solo el patronaje de la prenda, sino sobre todo la calidad, a lo bien hecha que estamos. Bueno, a esta, por ejemplo, le pasa lo mismo. Mirad este collar como es. Que esto no puede ser más bonito. Entonces, lo tengo yo que enseñar a mi amiga Carmen, que le va a gustar. Y bueno, deciros que este es muy bonito también. Lo que es la camiseta rosa. Un fucsia de esto que te lo ponen por la mañana y te da la vida. Como es. O por la noche. Bueno, vamos a poner aquí arriba esto. Mirad, chicas. Estos son súper bonitos. ¿Veis? Son top. Dan hasta 100 de pecho. Y bueno, un top siempre viene bien. Mirad qué bonito con el lopardo, ¿eh? Mirad el morado. Estos colores son vivos. Súper fáciles. Y bueno, ahora un chalequillo que queda muy mono. Chalequillo como conmigo. Los voy a quitar el collar para que lo veáis bien. ¿Veis? Da 100 de pecho también. Es de viscosa. Un poquito satinado. Y mirad qué bonito también un conjunto. Así, un contraste. Y ahora os enseño este pantalón con este que a mí me encanta. Mirad cómo es el pantalón. El pantalón es rosa palo de lino. Con las blusitas así de tachuelas que quedan súper bellas. Muy mono. Bueno, este pantalón es baratito, ¿vale? Estos son de los baratitos, baratitos. Talla 38-40. Súper fluido y muy lavable. Qué guay me queda lo de muy lavable. Bueno, mirad. Estas camisetas Happy. Total. Muy buena calidad también. Esto es lo que os decía. Echa el algodón fuera de lo normal. Y luego pues tenéis también pues la Rebeca Rosa. O sea, que es una Rebeca Rosa para ahora echártela por las noches. Viene súper fantástico. Bueno, un pantalón precioso donde lo haya es este. O sea, este pantalón es pantalón así como falda o pantalón. Queda brutal. Es súper colorido porque tiene un color muy, muy, muy bonito. Y muy vistoso. A mí me gusta mucho con azul marino este color. También tenéis este para las que necesitáis salir por ahí. Este es un pedazo de pantalón. Este da hasta 1,46 y entra aquí. ¿Vale? Esta ya grandecita. Y este típico de lino que se queda ya en 10 euros. Que me encanta. Yo lo tengo igual. Este me lo he quedado yo y me lo pongo súper, pero un montón. Lo único que he hecho es ponerlo pesquero. Que se vea el tobillo para que sea un poquito más fresquito. Ahora os enseño este guardapolvo. Para las que sois grandotas necesitáis un guardapolvo negro de vista para lo que os queda. Tengo este que se queda en 20 euros que está genial. ¿Vale? Y bueno, lo mismo os digo la que necesitas y lenceros de toquetas bajos. Esta es una talla 46, 48. Bueno, esta se queda en 10 euros también. Es color salmón. Es una camisa de lino súper chula. Y esta hay que tenerla porque es que viene genial. Rebequita de 10 euros también que se queda ya en 10 euros. Pero esta es un chollazo, chicas. Mirad qué mona. Me voy a probar. Y una camiseta blanca básica que esto os encanta para la playa. Estas son para mis hippies. No hay una hippie que le encanta este rollo. Y esta, pues bueno. Esta aquí es una pena porque me encanta el crochet que tiene. Mirad. Ahora tengo aquí los volanteos que me los tendría que bajar. Pero veis, yo las remangaría un poquito. O me la echaría así para atrás. Es bonita, ¿eh? Tan, 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 tan. Muy chula para ir de blanco, para ir con algo naranja. Queda muy bien. Y con esto así me encanta. ¿Veis? Además está muy bien hecha. Esta no tiene problema ninguno. O sea, es brutal. Mirad qué mona. Fue bonito el colorido. Naranja. Este naranja es una talla de 44, ¿vale? 10 euros. Blanco. Esto es genial. El top este. Se llevan un montón. Otro de 10 euros. Negro. Este es... ¿Qué talla es, caro, no? Este es la talla M. ¿Vale? Un así muy rico. Pantarón chiquitito de campana. ¿Vale? Muy mono para llevar algo largo. A mí no me gusta este corto. Largo. Y es talla 38. 36 incluso mejor. Bueno, un lencero blanco de los que cubren la manga. Súper bonito. Una de tigre. La última de tigre que queda, chicas. Mirad qué chulada. Esta es también una calidad. Bueno, y esto ya aquí muero yo. Esta es la que me gusta a mí. Falda negra con mucho vuelo. Es va a ser para ir muy pegadita por arriba. Así. Mirad qué mona. Lar, 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 lar. Está guay, ¿eh? Están muy bonitas. Además tiene un elástico súper potente. Este lencero os va a gustar mucho porque es crudo. Y blanco. Me encanta. Está ya 38 también. 36, 40. Y este conjunto también me gusta mucho, chicas. Mirad. Este pantalón me tiene a mí enamorada. Porque es el típico de bambula con lunares. ¿Veis? Y yo lo combina con esto. Pero con negro queda genial también. Vale, vale, vale. Bueno, falda roja tallita grande. Esta también es... Es que es un pedazo de falda. Muy mona, ¿eh? Me encantan este tipo de falda. Bueno, este conjunto sale en 30 euros. Chicas, mirad. Parte de arriba y parte de abajo. Vistoso, alegre. Alegría de vivir. Una 52. Con un poquito de doradito ahí. Monísimo. Para luego ponerte algo encima. Un collar, lo que te quieras. Falda típica básica. Para mis tallitas grandes. Y para las 46. Que es súper bonita. Punto de seda. Muy mona. Con color crudo. Y veis. Total. Última chaquetita roja. Que se quedan 10 euros. Y el encero de este rojo. También 10 euros. Y esto ya, pues mirad. Un top blanco. De estos que se han vendido súper bien. Que estos salen también a 10 euros. Están súper bien para las tallas grandes. Y este rojo. Que rojo. Hay que tener algo. Mirad, chicas. Este de tallita grande. Este corte. Que favorece un montón. Y esta es la camiseta roja. Que más me gusta a mí. De cuello de pico. Básica. Por último. Os enseño el color coral. De este jercerito. Que es maravilla pura. Mirad, que mono queda también con el de tigre. Este negro. Que es como el que os enseño al principio. Es chiquitito. Y este. Uy. Este es el último kimono negro que me queda. El último. Que es ideal. Un kimono negro, señoras. Hay que tener. Porque es que siempre te soluciona la vida para todo. Como yo digo. Hasta para la hermana. Para la sobrina. Para la cuñada. Para todo. Hay que tenerlo en la comunidad. Y esto. Mirad. Para mis chiquitinas. Estas son para las nenas. Esta también es muy mona. Que es básica para las nenas. Esta sale en 5 euros. La básica blanca. Y este. Igual que la blanca. Pero la tengo en negra. ¿Veis? Súper bonita. Y el último top. Este que queda. Que son 15 euros. Bueno, pues chicas. Con eso os dejo hoy. Tan, 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 tan. Ah, el último pañuelo que me queda. De metebrazos. Que esto también. Yo os lo tengo que enseñar. Porque una chica me preguntó el otro día. Así que nada. Os dejo que tengo gente aquí ya. Besito. Adiós. Adiós. Adiós.